Buenos días, bien, bien, contento, como tú dices, acabándome de levantar, pero bueno, con la mentalidad sobre el partido de hoy. Usted es un hombre de muchos años, de mucho recorrido, de muchas experiencias y finales también. ¿Cómo se pasa el día? ¿Cómo es este día previo de la final? Sí, pues ya uno con la experiencia que tiene, tranquilo, pues, por ahí cuando uno está joven, sí, por ahí le aparece por ahí un poquito de ansiedad, de nervios, pero ya uno con tanta experiencia ya creo que lo toma como un partido más, porque uno sabe que dentro del terreno de juego tiene que estar tranquilo, la fiesta la viven, son los hinchas arriba, si nosotros en el terreno de juego, con mucha inteligencia, manejar los momentos del partido, ¿no? Ayer en la rueda de prensa de los técnicos hubo dos visiones, una del profe Carabioto que dice que hay algunos muchachos que les puede costar la final, el público, la gente, y otra la de Chusco Sierra, que lo vivió en la cancha y que dice, hombre, lo bueno es que el estadio se lleno. ¿Usted de qué lado está? Bueno, no, del lado de nosotros, de los hinchas, ¿no? Del lado de nosotros, creo que es importante también para nosotros la afición, creo que el rival va a sentir la presión, ¿no? Del primer minuto que lo apretemos, creo que ellos van a sentir esa presión, tienen jugadores muy jóvenes ellos también, ¿no? Creo que son pocos los de experiencia, creo que el más experimentado que tienen ellos es Jaime Córdoba, entonces creo que hay que aprovechar eso, ¿no? Desde el primer minuto vamos a buscar el partido, así como lo hicimos frente a Llaneros, recuerdo el partido frente a Tigre, también el 6 a 0, entonces creo que un ejemplo de esos partidos para el día de hoy, creo que va a ser muy importante. ¿Dónde puede estar la clave del partido? Porque ustedes en Tuluá, digamos que tuvieron dos tiempos, uno muy para Cortuluá y otro en el que tomaron ustedes la manija del juego. Nos vamos a proponer, creo que los primeros 15 minutos lo estábamos haciendo para mí muy bien, ¿no? Creo que lo tenemos controlado, le decía a mis compañeros que esperaran que el tiempo pasara, que ellos le iban a entrar el desespero y creo que lo estábamos haciendo bien, pero bueno, tuvimos ese error y ellos se agarran confianza, pero creo que el profe subió revertir eso en el segundo tiempo y volvimos a jugar lo que nosotros sabemos, el manejo de la pelota y eso que nos fuimos con otro gol en contra, ¿no? Pero nunca perdimos la fe y la confianza que tenía este equipo, entonces creo que tuvimos también para empatar, ¿no? Una pelota que le filtró al Tunduaga, un cambio de frente, creo que la para muy larga, pero bueno, creo que se le va muy adelante y no pudo concretarla, pero creo que nos quedamos con ese segundo tiempo. Para mí creo que si lo hacemos hoy de esa manera, creo que no vamos a tener ningún inconveniente para salir campeones. Dar la vuelta, ¿cómo darle la vuelta al marcador? Pues al fin y al cabo, haber marcado el 1 en Tuluaga es una ventaja grande, pero ¿cómo terminar de dar la vuelta? Vamos presionándolo, como te dije, el primer minuto, son 90 que nos quedan y creo que la presión va a ser muy importante el primer minuto, que ellos sientan que nosotros somos los locales y que creo que con un gol en los primeros 20 minutos va a ser muy importante para nosotros. Edwin, buen día, muy amable por el rato. Muchas gracias a usted. Edwin Móvil, el volante del cuadro del Deportivo Pereira, ha sido titular a lo largo del campeonato. Hoy Deportivo Pereira va a recuperar a Johnny Vázquez, y va a ser muy importante en esa zona medular.